El mundo del espectáculo en Vegas News Radio Vamos con más información de los famosos Y es que hay buenas noticias para todos los fans de Shakira Esta cantante colombiana confirmó que como parte de su nueva gira internacional Bautizaba como Las Mujeres Ya No Lloran World Tour Está entre sus planes visitar México Cabe señalar que fue hace 6 meses que el artista visitó por última vez México Así que por medio de una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok La colombiana confirmó que México es uno de los países que visitará con su nueva gira Necesito que me manden el wish list La lista de deseos de las canciones que quieren que cante Yo ya sé las que voy a cantar Pero ahí puedo escuchar uno que otro pedido Si voy a tocar en México, claro que voy a ir a México Voy a ir a Ecuador Todavía no les puedo decir cuándo, pero pronto les voy a decir las fechas Se expresó Shakira Cabe resaltar que hasta el momento solo se han confirmado las fechas de las giras por Norteamérica La cual se celebrará durante noviembre y diciembre en varias ciudades de Estados Unidos Por lo que no se ha dado a conocer cuando visitará otros países Así que solo queda esperar que la cantante haga oficial su visita a México Te adelanto aquí en Vegas y Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!